Muchas gracias, alcaldesa. Quiero comenzar diciendo que me parece tremendo que tengamos que estar reclamando unas inversiones de un plan que terminó en 2019. Repito, señora Gómez, en 2019. Han pasado ya dos años y muchos de estos proyectos ni siquiera han empezado. Yo creo que me gustaría que aquí dejáramos los carnets del partido a un lado y estrenamos todas y todos de acuerdo de que esto no se puede volver a repetir. Miren, cuando hablamos del PIR hablamos de cosas muy concretas. Hablamos de remodelar parques, hablamos de rehabilitar colegios públicos, de reparar instalaciones deportivas o de sustituir luminarias. No es un plan ideológico. A todo el mundo debería parecer bien que el PIR se ejecute. Bueno, menos a los señores y a las señoras de voz, claro. A no ser que quieran castigar a la población por no votarles a ellos. No me cabe en la cabeza que a alguien le parezca mal que la comunidad de Madrid le dé alcohol con las inversiones que no deben. Que no me cabe en la cabeza que alguien esté en contra de que se puedan disfrutar los parques, de que nuestras hijas e hijos vayan a colegios adecentados, de que se pueda jugar un partidillo de fútbol en una cancha adecuada o de que se pueda tener luz en la calle. Miren, señores excepcionales del Partido Popular, aquí estamos haciendo un gran esfuerzo para que nuestra ciudad avance. El tema de la luminaria es un ejemplo. Hemos municipalizado este servicio para liderar desde lo público el cambio a la ley de la ciudad. Sin embargo, hay zonas que dependen directamente del plan PIR. ¿Por qué? ¿Por qué si la Comunidad de Madrid se comprometió a cambiarlas antes de 2019 no están cambiadas? ¿Qué hacemos entonces? ¿Las pagamos con el dinero del Ayuntamiento? Porque si lo hacemos así se pierde el dinero del PIR, que no es un dinero comprometido con el Ayuntamiento. Es un dinero comprometido con las vecinas y vecinos del Corcón. ¿Le decimos a los vecinos y vecinas que sigan esperando? Porque ahí tenemos a los grupos de la oposición confundiendo para echarle la culpa al Ayuntamiento. Un tema, bueno, eso sí, el de soltar bulos por redes sociales para confundir al vecino, que merecería un capítulo aparte, porque tela, tela con esta oposición. Pero miren, lo que hacemos es exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que cumpla sus obligaciones, que cumpla sus obligaciones con las vecinas y vecinos del Corcón, tanto con los proyectos que no han sido ejecutados como con el próximo plan PIR. Miren, esto no va de reproches, esto va de que la gente pueda disfrutar de su ciudad. Lo que ha pasado con el último PIR no puede volver a ocurrir. El desarrollo y el bienestar de toda una ciudad no puede quedar paralizado porque el Gobierno autonómico no cumpla sus compromisos. El Gobierno autonómico del Partido Popular. Por eso en esta moción abordamos las garantías para que el próximo plan PIR incorpore los mecanismos para que los proyectos se cumplan y lleguen a nuestras vecinas y vecinos. ¿Qué les parece mal de esto? Soy inexesionada del Partido Popular. ¿Qué les parece mal? Les pido a todos los grupos que no van en ese tema una ocasión para confundir, sino una oportunidad para defender los intereses de la ciudad. Por cierto, de la ciudad que les paga. Porque los proyectos que se ejecuten podrán disfrutarlos. Nuestras vecinas y vecinos podrán disfrutar nuestros hijos. Los que vivimos aquí queremos tener mejores canchas. Queremos tener mejores colegas. Muchas gracias, señor Santos. Muchísimas gracias. Gracias.